Terminamos ya nuestro recorrido sobre pilas y baterías comerciales hablando de algo que tiene previsión de futuro y que son las celdas de combustible. Las celdas de combustible no son exactamente pilas, es otra modalidad y lo que sí que tenemos súper claro es que en estos momentos hay mucha investigación alrededor de las mismas porque se considera que pueden ser fuentes de energía alternativas y limpias. ¿Cómo podemos definir una celda de combustión? Pues una celda de combustión está basada evidentemente en una reacción de oxidación-reducción en la que los reactivos no están dentro del sistema sino que se suministran desde un depósito externo de forma continua. Se produce la energía mientras hay suministro de reactivos. En ningún momento se puede almacenar la energía. ¿De acuerdo? Entonces la idea sería esa. Voy suministrando los reactivos y voy obteniendo energía. Dejo de suministrar y no obtengo energía. ¿Cuáles son los reactivos de los que estamos hablando? Pues nos hacen falta, en principio, un combustible, normalmente es el hidrógeno y un oxidante, el oxígeno o el aire o el oxígeno del aire. Este tipo de procesos, este tipo de reacciones, son reacciones exotérmicas, es decir, se desprende calor. De manera que existen sistemas en los que no solamente se propone aprovechar la energía eléctrica que supone la reacción sino también el calor que en ella se desprende. Hablamos, por lo tanto, de cogeneración. Alguna de las aplicaciones quizás más llamativas sería el uso de este tipo de celdas en las naves espaciales como fuente para obtener energía eléctrica y también agua para refrigerar o incluso para consumir. ¿Cuáles son los inconvenientes? Bueno, quizás el más notable en lo que se está trabajando ahora mucho es en el tema de los catalizadores. Estas reacciones son lentas y para que ocurran necesitamos catalizadores que en estos momentos, las alternativas de las que se dispone, son bastante caras. Vamos a resolver el misterio de lo que es una celda de combustible hablando de la celda de combustible más común que es la pila de hidrógeno. Y en concreto, lo que se llama la membrana de intercambio protónico, conocida por sus siglas PEM. En esta pila de hidrógeno, las reacciones que ocurren son oxidación-reducción como en todos los casos de los que hemos hablado en este momento y tendríamos que en el ánodo la oxidación es la que experimenta el hidrógeno. El gas hidrógeno tiene un estado de oxidación cero y se oxida hasta los protones, es decir, estado de oxidación más uno. ¿Qué ocurre en el cátodo? En el cátodo, el otro reactivo que tenemos es el oxígeno, estado de oxidación cero, tendrá que reducirse hasta el estado de oxidación menos dos del agua. Pero le falta un reactivo. ¿Cuál? Los protones. ¿De dónde lo obtenemos? Pues es el producto de la reacción del ánodo. De manera que estos protones tienen que ponerse en contacto con el oxígeno para que el ciclo se pueda cerrar y la reacción sea completa. ¿Cuál es el esquema de una celda de hidrógeno? Pues en principio esta imagen nos lo aclara bastante. Lo que tenemos es un suministro constante de hidrógeno, un electrodo, en este caso el ánodo, en el que se va a producir la oxidación. Se produce la oxidación, se producen los electrones y los protones. A continuación lo que tenemos es un electrolito, en este caso la membrana de intercambio protónico, a través de la cual van a tener que pasar los protones para poder consumirse en el proceso que ocurre en el cátodo. Es decir, en la reducción. Lo que tenemos por lo tanto es que en esta parte entra el aire y reacciona y obtenemos los productos de reacción que son el agua y evidentemente el nitrógeno que tenemos en el aire y que no ha participado en el proceso. Esta sería un poco la sistemática de la celda de combustible. Algunas aclaraciones y es que los electrodos son de material poroso para que existan muchos lugares en los que pueda ocurrir la reacción. Que estos electrodos tienen la función de catalizador, ya hemos dicho que es importante su composición. Que el electrolito es una membrana polimérica que permite el paso de los protones, pero evidentemente no el de los electrones que tienen que pasar por el circuito eléctrico externo que es el que nosotros aprovechamos. Una cuestión importante es que si os fijáis los productos de la reacción son agua, es decir, que en ningún caso se generan productos contaminantes. También hay que señalar que en estos momentos estos sistemas han podido minimizarse de manera que ya podemos asociar distintas celdas de combustible tanto en serie como en paralelo para obtener la potencia que sea necesaria. ¿Dónde se han aplicado estas celdas de combustible? Bueno, pues antes de contestar a esta pregunta he puesto esta imagen para hacer una aclaración que a mí me resulta interesante. Cuando hablamos de los vehículos eléctricos tenemos que pensar en que existen en principio dos opciones mayoritarias. Por una parte, los vehículos eléctricos que utilizan las baterías de litio, de las que hemos hablado en la lección anterior, y que lo que hacen es conectarse a la corriente eléctrica como señalábamos en la red eléctrica V2G. ¿Vale? Entonces tenemos vehículos eléctricos con batería de litio que se recargan con electricidad. Y luego la otra alternativa sería la de los coches eléctricos ahora sí con pila de hidrógeno que se cargan reponiendo el hidrógeno consumido. El nombre de estos vehículos por sus siglas sería FCEV. El resto de los componentes en principio de estos dos opciones sería exactamente igual. Por lo tanto tenemos dos fuentes de electricidad que pueden mover los coches. Serían las baterías de ión litio y las celdas de hidrógeno. Lo que cambia es cómo se reponen con energía eléctrica o con hidrógeno. ¿Hacia dónde va la tecnología del hidrógeno? Como os he dicho al principio de esta grabación es una fuente de investigación puntera. Y una de las opciones es trabajar en la siguiente idea. Como sabemos las energías renovables se obtienen en determinadas condiciones que nosotros no podemos controlar. Viento, sol, etc. Y entonces una de las opciones sería Vamos a ver si nosotros a partir de estas energías renovables somos capaces de formar hidrógeno, de generar hidrógeno. Y luego este hidrógeno lo podemos conservar y utilizarlo cuando sea necesario en una pila de hidrógeno. De esta manera cerraríamos el ciclo y podríamos no solamente generar las energías renovables sino también consumirlas cuando son necesarias. Otra tendencia dentro de las celdas de combustible es lo que comentábamos anteriormente y es que en estos momentos ya se pueden producir en tamaños muy pequeños y encontrar aplicaciones que de otra manera serían imposibles. En el campo de los coches eléctricos, aunque en España no podemos comprar este tipo de coches, sí que hay ya distintas marcas que los tienen en el mercado como Toyota, Honda o Hyundai. Evidentemente aquí el problema que nos encontramos es el de la gasolinera adecuada, las estaciones de hidrógeno que deberían de generalizarse. Otro problema que tenemos en este caso es el de la autonomía de la batería que todavía siguen siendo menores que las que se consiguen cuando tenemos un vehículo con el depósito lleno. Bueno, con todas estas previsiones yo creo que han quedado ahí muchas interrogantes y espero que el tiempo nos traiga respuestas buenas para todos. Por Dios, por Dios.